Luis Fernando Muñoz es un payaso colombiano que se fue de su casa siendo un niño detrás de un circo. Se le voló a su mamá y a sus siete hermanos. Y como el destino también hace malabares como de magia, terminó perdido en otro país y sin ningún rastro de su familia. Vivió en carpas de circo haciendo reír con su nariz roja y sus ocurrencias, pero siempre con el vacío de haber perdido a su familia. Ya retirado y en plena batalla contra un cáncer de próstata, su hija hizo maromas para darle el mejor regalo a su papá y buscó a los Muñoz en Colombia, de los que no sabían nada hace más de medio siglo. Federico Benítez acompañó al payaso Cuchilla a recibir el mejor aplauso de su vida. ¡Muchadín! 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 Y a su familia fue con su padre del crimen, de la que no había vuelto a saber nada durante décadas. Se le voló a su mamá, no sólo de la casa, sino del país donde nació, cuando apenas tenía 13 años por irse detrás de un circo chileno, con el sueño de convertirse en un payaso. Mi mamá siempre le dijo, hay un hermano mayor, y en esta familia falta un pedazo de corazón, Se llama Luis. ¿A dónde estará? No sabemos. Y aunque ya no encontró a su mamá cuando regresó a Colombia, el abrazo que le dieron sus hermanos en la salida de vuelos internacionales del aeropuerto El Dorado le hicieron sentir que nunca habían dejado de esperarlo. 55 años sin venir y 55 años de sufrimiento, de humillaciones y de alegrías. Y la mejor alegría quizás fue ver que todos en su familia lo recibieron disfrazados de payaso, honrando que el perseguir su sueño no era un motivo para juzgarlo. Vamos a llegar, después de haber esperado 55 años, qué tanto esperar dos horas. Así que atento porque ya vamos a aterrizar. Ahí nos vemos hermanos. Llegó con su hija y su nieto para que conocieran a esa parte de su vida que parecía perdida en el tiempo por tantos años de ausencia. Fue emocionante salir de la demigración y ver mucha gente que te abrazaba, que te saludaba y que te deseaba la bienvenida. Y de repente tú así como, ¿y quién es? Y hola, hola. Luis regresó canoso, adulto y con acento chileno. Por eso nadie le cree que es colombiano, pero él se empeña en hacer respetar su nacionalidad, a pesar que llegó a Chile siendo apenas un niño. Yo nací aquí en Bogotá, en el barrio Las Aguas. Siempre me decían, ¿por qué no te nacionalizas si llevas ahí tanto? Yo soy colombiano, yo nací colombiano, pero puede tener doble nacionalidad, no me interesa. A Luis no se lo robaron, tampoco se perdió en Bogotá como ocurre en algunos casos y mucho menos se fue porque lo maltrataran. Luis a los 13 años se voló de su casa sin decirle a nadie porque se le ocurrió la brillante idea de querer vivir en un circo. Y yo fui a ese circo como niño a ver de qué se trataba, para curiosidad. Y siempre me llamó la atención cuál era el payaso de civil. Ya después que yo veía la función me iba por atrás donde tienen los camarines ellos a ver cómo se despintaban o cómo se pintaban. Y de ahí me fui haciendo amigo de ellos. Así que después yo era el guía de ellos aquí. Y de ahí me fui con ellos y después cuando el circo se iba me dijo Guatón, ándate para tu casa. O querí irte en el circo, sí, quiero irte en el circo. Y sin pedir permiso, lo hizo. Era el hermano mayor y apenas entrando a la adolescencia ya se sentía todo un hombre para tomar la decisión de irse de la casa. Éramos siete hermanos cuando yo me fui. ¿Y usted se llevaba a don Luis sin decirle a su mamá? Nada. Cuando ya me fui me dio miedo volver porque dije me van a tomar y no me van a dejar ir. Y yo me fui nomás. De ahí pasaron 55 años. ¿Cómo uno a los 13 años decide irse de la casa y termina viviendo en Chile? No tenía idea de lo que estaba haciendo. Me vine a dar cuenta cuando ya estaba en Chile. ¿Qué estoy haciendo aquí tan lejos de mi familia? ¿Y cómo me devuelvo? Ya estoy aquí ya. Esas fronteras que tenía que cruzar para llegar hasta Chile las atravesó escondido. La primera pasada de la frontera de Colombia con Ecuador es un arco. Así, donde pasan los vehículos por aquí y aquí hay unas barandas, o sea unos balcones. Y ahí están los policías. Los policías están mirando para abajo y con unos fierros meten así para abajo. En el circo había unos perros bóxer que eran perros futbolistas. Entonces eso los ponían en la parte de atrás del camión. Y yo me escondía acá. Tapaba ahí entre medio múltiples. Entonces cuando, ¿qué es lo que llevan aquí? Abrían y los perros. Y los tipos se asustaban, los policías. Hay a los perros ya. Esa frontera la pasé así. Estando en Chile, entre payasos, animales y malabaristas, alcanzó a escribirle una carta a su mamá para contarle en dónde estaba. Se quiso devolver, pero cuando fue a pedir el pasaporte en el consulado colombiano para regresar, la plata no le alcanzaba para sacarlo. Tenía todos los trámites hechos y tenía que tener 100 dólares para que me entregaran el pasaporte. Como no tenía los 100 dólares, tuve que esperar. No pagar el pasaporte en ese momento, terminó desconectándolo del todo de su familia en Bogotá. El 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Chile derrocaron al presidente Salvador Allende para que el comandante del ejército, el general Augusto Pinochet, asumiera la presidencia. El país era un caos. Y en ese tiempo de la espera vino el golpe militar. Y ahí fue espantoso. Para mí, terrible, porque no tenía con qué decir, este soy yo. Los militares lo tomaban y le pedían su identificación. Volvió al consulado buscando ayuda en un país convulsionado por el golpe. Pero la única oportunidad que tenía para devolverse, ya se le había pasado. Llegué allá y el consul me dijo, ¿a dónde estaba usted? Con que llegue ayer lo mando de vuelta a Colombia en el avión militar que vino a buscar los estudiantes, los profesionales. Dije que no tenía la plata. No quiero plata, firme aquí. Toma, ahí está su pasaporte. Cuídese. Y con ese pasaporte regalado se sentía de nuevo colombiano. Pero era ilegal, sin ningún tipo de visa, en un país en donde desaparecían gente por sospecha. Luis era una presa fácil para los militares que estaban sedientos por mostrar resultados. Hicieron un allanamiento a un pueblo donde estaba yo con el circo, que era un circo chiquitito. Yo estaba durmiendo y en la mañana yo estaba durmiendo con la cobija aquí y sentía algo helado así. Y era un militar que con el rifle me bajó la plaza. Y me dijo, levántate. Y quedé yo. Imagínese, 14, 15 años, un militar con una mensajeta, y nos pusieron en fila. Y llegaron donde mí y usted. Este señor es del circo. Su identificación. Ahí está el pasaporte. Sí, pero este pasaporte no dice nada, no tiene ninguna visa. Le dije, lo único que tengo van a mostrarle. Se llegó el pasaporte. Y vino el militar al lado mío y me dijo, yo te encuentro que tú te metes en algo y yo te mato. Toma, ahí está tu pasaporte. Váyase. El marimoto político que vivió Chile terminó desconectándolo de su país y su verdadero hogar. Y de ahí perdí el contacto total. No supe nada de ellos. Nada, nada. Se quedó para siempre en Chile, entre carpas y pueblos, entre aplausos y tristezas. Sobre todo, cumpleaños, el santo, navidad, año nuevo, ahí es cuando la pena lo embarga a uno. ¿Y cómo era eso de tener ese dolor de haber perdido la familia, de no saber nada de su familia de dónde venía? Y hacer reír familias. Se dice que cuando uno trabaja en el circo, los problemas se dejan detrás de la cortina. De aquí para allá yo tengo que transformarme, porque a mí me están pagando para hacer reír al público y no para ir a contarle mi historia, mis desgracias, mis penas, mis angustias, todo. No, yo tengo que hacerlo reír, porque para eso ellos pagaron su entrada, para que yo trate de hacerlo feliz y de hacerlo reír. El tiempo fue pasando y a Luis, como si fuera un barco dejando un puerto, se fue alejando de su país, pero sobre todo de su familia en Bogotá. Me casé. Ella era travesista, contorsionista, malabarista. Y el sueño de nosotros era llegar al circo más grande de Chile, el circo Las Águilas Humanas. Trabajó y esperó con paciencia hasta que lo contrataron en el mejor circo de Chile como el payaso Cuchilla, que a punta de torpezas hacía reír a familias enteras. Duré 25 años ahí. Allí construyó su vida. Con su esposa, que murió hace seis años, tuvieron a su única hija. Y fue gracias a Sandra que Luis, cuando creía que jamás volvería a ver a su familia, la encontró. Siempre que él nos contaba la historia, nos hablaba de Bogotá, hasta que a papá le detectaron cáncer a la próstata y me asusté mucho. Porque yo siempre le dije a mi hija, lo único que quiero antes de que me muera es ir a Colombia y reconocer, si no está mi familia o me rechazan ellos, por lo menos me voy a dar una vuelta. Y empecé como a buscar en las redes y llegué a una página que decía contáctenos y escribí. Y así fue como de vuelta me llegó un correo de Alejandro González, que es un policía de la Sijim. Y ese policía hizo una búsqueda que tenía más de imposible que cualquier otra cosa. Tuvo un resultado impensable para esta familia a los pocos días. Envió mi número y me dice que contactó a uno de los hermanos que es el tío Víctor Hugo. Yo le mandé un WhatsApp inmediatamente a mi tío Víctor Hugo presentándome primero que nada hasta que como a las siete de nosotros me contesta y hasta que le digo yo quiero hablar con él y me dice que sí. Y un día en la noche me dice ¿lo llaman? Ah, no me moleste, estoy viendo televisión, ¿qué me va a llamar si yo no tengo quien me llame? Y me dice él quiere hablar con usted. Le dije, me dije ¿y quién es este hueón? Me dijo es su hermano mi hermano Buenas noches ¿cuál es su nombre? Víctor Hugo Ríos Cortés Lo primero que pregunté a mi mamá no hace 16 años que murió Hay que recinarse Y aunque ya no estaba su mamá encontró unos hermanos que lo recibieron como si fuera el hijo pródigo sin reprocharle nada y con los brazos abiertos Hay que empezar a preparar el corazón para llegar aquí Y cuando llegué aquí estaban todos vestidos de payaso Y yo con la desesperación la ansiedad No, ahí ya fue una locura ya no ya estaba en el aire ya no me daba cuenta de lo que hacía Y mi abrazo con mi hermano mi sobrino Y que todos me quieren para ellos Si aquí se pelean ellos Ahora más tranquilo me voy a morir Tranquilo y feliz feliz de estar en mi tierra que es maravillosa digan lo que digan Cuando quizás Luis esperaba pasar los últimos años en Chile jubilado y lejos del circo y del país donde nació a sus 70 años regresó sin imaginárselo a esa Bogotá que se conocía como la palma de su mano cuando era niño La encontró más congestionada llena de edificios tras milenio y con mucha más gente Lo único que no cambió para él fue el amor de su familia que nunca renunció a esperarlo para hacerle esa bienvenida que su mamá les inculcó que debían darle cuando regresara Después de dos meses en Colombia Luis Fernando Muñoz regresó a Chile donde tiene su vida pero dice que volverá pronto porque a sus 70 años siente que todavía tiene mucho cariño por recuperar que se ha